Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Hola, buenos días, monseñor Munilla, soy Paqui de Alicante. Adelante, Paqui. Mire, yo me pregunto sobre la causalidad y la casualidad. Yo pienso, de mi opinión, que yo no entiendo tanto, que nada es casual. Creo yo que existe la causalidad. Pues sí, la verdad es que esa distinción que hace usted entre esos dos términos, yo la complementaría con esa expresión que dice que la casualidad también es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Esto no sé cómo ha sido, esto es casualidad. Hombre, de decir esto no sé cómo ha sido, a decir es casualidad, hay un salto muy grande, porque mi ignorancia, pues no quiere decir que no tenga causa. Hay causas que tienen, que existen, y yo no las he percibido. Incluso hay causas que dice, aquí alguna causa tiene que haber, aunque yo no la conozca. O sea, lo humilde, lo humilde es decir, esto no puede ser casual, tiene que tener alguna causa, aunque yo en este momento todavía no he llegado a percibirla. Pero con demasiada facilidad y de una manera muy acientífica, por cierto, muy acientífica, pues se dice, esto es casualidad. Bueno, perdón. Que usted diga que esto es casualidad no es muy científico, porque a ver si va a tener una causa que usted desconoce. Yo creo que el científico tiene que tener mucho cuidado en recurrir a la palabra casualidad como un talismán allá donde él no entienda. Usted diga que ocurre eso, que sea casualidad o no, eso y eso es otro tema. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días, soy Sergio. Adelante, Sergio. Quisiera hacerle una pregunta sobre una imagen de la Trinidad y es esta. Vale. Si Dios piensa, lo pensado es también real y esa es la segunda persona de la Trinidad, a distinción de yo o de usted o de cualquiera, que lo pensado no es real, es virtual, ¿no? O si yo mismo me miro en el espejo, mi imagen no es real, pero en Dios, pero en Dios, por su perfección, tiene la esencia, tiene realidad, ¿no? Entonces, Jesús es el pensamiento de Dios, es lo pensado por Dios Padre, y como es desde toda la eternidad, pues esto también sigue, es eterno igual que el Padre. Esta es una imagen correcta y lo digo porque me ha venido a la cabeza una descripción de Aristóteles, 300 años antes de Jesús, donde ya decía que Dios se piensa a sí mismo, ¿no? Y dándole vuelta a estas cosas quisiera saber eso, si Aristóteles iba enfocado y si esta es una idea que se corresponde con ello. Un poco claro, ¿eh? Bien, bien, muchísimas gracias. Que tenga buen viaje, sí. Vamos a ver, pues yo creo que es correcto. Es correcto. Quizás ha utilizado el oyente la palabra Jesús. Bueno, la palabra Jesús, por supuesto que es correcta, pero igual para entendernos mejor podríamos hablar la palabra el verbo, porque Jesús es ya el verbo encarnado. Entonces, el Padre, el Padre, ¿cuál es el pensamiento del Padre? Pues es el verbo, el Logos, que por cierto es un pensamiento que tiene pleno sentido. Bueno, pues esa explicación que el oyente dice es correcta, aunque es verdad también que hay que decir que no es nuestra fe en sí misma, en la Trinidad, sino un intento de explicación de cómo es ese misterio de que Dios son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo que yo resumo, ¿no? Así brevemente la explicación, el intento de explicación que ha dado el oyente, que pertenece a la explicación que ha dado a algunos santos padres en la historia de la Iglesia, que es la diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros pensamos algo y de hecho de que lo pensemos a que sea real, son dos cosas bien distintas, pero en Dios su pensamiento puede llegar a coincidir con la realidad, ¿no? Entonces, el pensamiento del Padre coincidente con la realidad es el verbo. O sea, la palabra pronunciada por el Padre, que es el pensamiento hecho palabra, hecho realidad, es el verbo. Y luego, el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Verbo, es un amor que es tan intenso que tiene todas las perfecciones hasta el punto de tener también la perfección de ser persona. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que es también una hipóstasis, es una persona. O sea, esa forma de intento de explicación del misterio de la Trinidad pues es correcta, aunque también digamos que es una forma nuestra de intentar explicarlo, sin que lo confundamos con lo que es el dogma mismo de la Trinidad, que afirma la existencia de las tres personas en una única naturaleza. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Vamos a ver, yo hace tiempo que quería hacerle alguna pregunta y es esta. ¿Qué diferencia hay entre el don y la gracia? O sea, vivir en gracia del Señor o tener un don. Es algo que no entiendo muy bien la diferencia que hay. Por ejemplo, para no caer en ciertas tentaciones, cuando yo le pido a Dios que no me deje caer, no sé si es que lo que tengo que pedirle es que me dé la gracia para no caer o que me dé algún determinado don para no poder caer. Solamente eso. Muchas gracias. Bien, la entiendo. En la teología de la gracia se ha solido distinguir entre gracia habitual y gracias actuales. Entonces, la gracia habitual es vivir en la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, pues, siendo inhabitados por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vivir en gracia. Y luego otra cosa son las gracias actuales, que también se pueden decir como los dones de Dios. Ahora ya no estamos hablando únicamente de los dones del Espíritu Santo, sino los dones de Dios, en un término, digamos, un poco más común, en la utilización más común del término. Los dones de Dios son equiparables a las gracias de Dios. Las gracias actuales. Dios puede dar sus gracias a una persona que está en gracia de Dios, le da gracias puntuales. Por ejemplo, le da la gracia de ser generoso para dejar su trabajo o irse a misiones, le da una gracia especial. En ese sentido, gracias actuales pueden ser equiparables a los dones de Dios. Señor, dame esta gracia, dame tu don. Y también le puede dar incluso, fíjese bien, una gracia actual a alguien que no vive en gracia de Dios, a alguien que está en pecado, que no vive en gracia de Dios, sin embargo puede decirle unas gracias actuales, unos dones de Dios, para convertirse, por ejemplo. El hijo pródigo recibe una gracia de Dios, una gracia actual para romper con la vida de pecado que estaba llevándose, una gracia que le lleva a la conversión, que le lleva después a poder vivir en gracia. O sea que esa duda que usted tiene, creo que se resuelve por la distinción que hizo la teología clásica simplemente gracia habitual y gracia actual. Y gracias actuales. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Le llamo desde Tenerife, del nordeste de Tenerife. El arciprestajo de Teguete, que tiene cinco parroquias, entre ellas está la de nuestro señor al Rosario de Valle Guerra, pero yo soy de Tejina, pero estoy integrada en el grupo de vida ascendente. Y precisamente ayer, nos reunimos los lunes, surgió un debate de la primera pregunta que le hicieron a usted ayer con respecto a Dani y Eva, que si a Dani y Eva en un principio, pues prácticamente no era como nosotros hoy. Y como que yo dije, entramos en debate y dije que la pregunta que esta señora le había hecho a usted, que el hombre, usted había contestado que el hombre al principio era más bien con mucho pelo, o caminaba de cuatro patas, como quien dice, y entonces surgieron dos preguntas dentro de la reunión. Una, que siendo el universo y la creación tan bella como es que Dios permitía que el hombre en principio fuera feo, fuera evolucionando. Y que porque, la segunda pregunta, otro miembro del grupo dijo que como la Iglesia Católica no había enseñado primero todos estos temas tan profundos, y vemos que usted ayer y hoy ha recalcado que Benedicto XVI insiste mucho en la catequesis de la creación. Nada más. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Vamos a ver. Yo creo que la Iglesia sí ha insistido mucho en la catequesis de la creación. Quizás lo que no hemos hecho tanto ha sido hacer la catequesis de la creación también en diálogo y en respuesta a las dudas que van surgiendo de la explicación del origen del mundo desde otras ciencias. Y me parece importante hacer esto porque, claro, de lo contrario, existe una perplejidad de decir, bueno, aquí cuál es la explicación que tiene que prevalecer. La explicación religiosa, la explicación científica, que a veces se presentan como contradictorias. Entonces me parece importante que nuestra catequesis sobre la creación la hagamos también comparándola y contrastándola con lo que son las explicaciones científicas sobre el origen del mundo. Con respecto al tema de la belleza que dice usted, bueno, yo la verdad es que creo que es un concepto de belleza demasiado limitado a nuestra... Eso de que el hombre primitivo, claro, pues Adán y Eva. Si Adán y Eva pertenecieron, pues por ejemplo, al Homo sapiens o alguna especie anterior al Homo sapiens, que también está pues un poco... Hay un diálogo, digamos, fe-ciencia, de si Adán y Eva eran el hombre Homo sapiens o alguna especie anterior al Homo sapiens, como el Homo habilis o ese otro tipo de... Vamos a ver. A mí me parece que ese argumento de que, bueno, pero entonces Adán y Eva no eran bellos. Bueno, es que nuestro concepto de belleza, con todos mis respetos, es un concepto... Es un concepto muy limitado a nuestra cultura. Mira, eso de que, bueno, ¿qué es bello? ¿Qué es más bello? ¿El hombre europeo o el hombre de una tribu africana? O sea, el concepto de belleza tenemos que verlo desde la maravilla de la creación de Dios, ¿no? La creación es maravillosa y nuestros conceptos estéticos actuales... ¡Ay, esta mujer no es bella! Madre mía, usted, o hija... Es que no confundamos la belleza con nuestra estética muy limitada. El Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo habilis, etc. Son bellísimos. Son bellísimos. Y porque tengan rasgos que son lejanos a los nuestros, a lo que hoy estéticamente se entiende por bello, no se puede ahí derivar el que no sean bellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.